Buenas noches, tardes, bienvenidos a aquí estamos viajando por el mundo con Sebas. Estamos ahora mismo en lo que se llamaría la Torre de la libertad de Budapest, como se puede observar. Es un monumento erigido en lo más alto de la ciudad, en lo que sería una colina que domina las vistas de la ciudad. Abajo pasa el río Danubio, no el Rin como algunos otros mal pensados pensaban. Y hay barcos que se pueden observar. No se, ¿desde qué se ve tú pasar? Bueno Gus, estamos haciendo grabados para un reportaje del ejemplo de Budapest. ¿Qué opinas de Budapest? Estupendent. Estupendent no, porque eso... Por ahí está el parlamento, por ahí está la iglesia de Santo Tomás. Sí, por ejemplo. Sí, San Matías está ahí, tú. Sí, San Matías para viajar por el mundo, que si no se perdería. Y, ¿qué más? Vamos a observarme, aquí hay cañones. Bueno, ya no. Mira, corta ya.